La primera Bienal Ibérica Arpa se celebrará en la localidad portuguesa de Amarante del 13 al 15 de octubre fruto del acuerdo entre la Junta de Castilla y León y la Feria de Patrimonio de Portugal. Así lo ha anunciado en su presentación la consejera de Cultura y Turismo María Josefa García Cirac quien ha destacado la intensa colaboración que existe entre la Junta de Castilla y León y el país vecino en el desarrollo de varios proyectos conjuntos. La Junta de Castilla y León ha llegado a un acuerdo con la Feria de Patrimonio de Portugal para la celebración de una feria única de ámbito ibérico que se sucederá alternativamente en las sedes portuguesa y castellano y leonesa en una Bienal Ibérica en torno al Patrimonio Cultural Bienal que sin lugar a dudas es una de las más potentes ya de Europa. A través de esta Bienal Ibérica que hoy presentamos exportamos un proyecto cultural único en España y uno de los tres más importantes de Europa. Nuestra Feria de Patrimonio ARPA y ello implica que Castilla y León puede estar de manera más presente no solo en Portugal sino en toda Europa. La primera Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural estará compuesta por la muestra ferial, un foro para profesionales, presentaciones técnicas y un seminario internacional sobre la descentralización del patrimonio cultural. Su variada programación incluirá también otras actividades como conciertos, visitas guiadas y talleres infantiles. Además de compartir la organización y promoción del evento en Amarante, las actividades en las que Castilla y León estará presente de manera más directa serán un foro de debate y una reunión transfronteriza para fortalecer las relaciones profesionales entre ambos países, la jornada EVOC para analizar el valor económico que aporta la cultura y un encuentro de gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural. La primera Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural